¿Usted qué es lo que tiene ahí? Le tengo acá, anoche me fui a... el lanzamiento de este libro que es de don Guillermo Ruiz Bonilla, un estadígrafo, se llama Historia del clásico millonario de Santa Fe. Vamos a ver una nota que preparamos esta mañana en la que vemos detalles de este libro que tiene la historia del clásico millonario Santa Fe. Venga, venga, le tengo el libro aquí para que lo vean. Yo sí lo tengo quieto. Yo soy superactivo. Ahí, 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 eso, eso, eso. Ahí está, Historia del clásico millonario, Santa Fe. Sí, señor. Qué bueno. Ahí está. Sí, sí, vamos a ver en un instante la nota. Hay que recordar que el domingo, el sábado pasado, se jugó un clásico y el domingo que viene se jugará otro clásico más. Será el 278 por el campeonato colombiano entre millonarios e independientes Santa Fe. Miren esto porque él no fue ayer por el libro solamente, fue a trabajar, fue a trabajar. Este es un homenaje a la capital de la república, al clásico. Por eso escogimos la fecha entre dos clásicos para que no hubiese ni... y la tabla histórica está hasta el partido previo al anterior. O sea, que son todos los clásicos, las fichas técnicas, curiosidades, récord, detalles. Para Bogotá esto ha sido impresionante. Y además con otro detalle, en Cali y en Medellín los equipos desaparecieron por un tiempo. Entonces hay un vacío en el Cali América y hay un vacío en el Nacional Medellín. En el 6-4 Millonarios Santa Fe, donde los 10 jugadores son distintos los que anotan, un 4-3 aquí en el Campín en los 80, que es un partido extraordinario. El último partido de los 78, que fue el que definió el título a favor del millonario.